Acompañame a predicar en nada más y nada menos que en un colegio Yo te digo de todo mi corazón, yo jamás pensé que un colegio me fuese a contactar a mí para que yo hablara de Dios Definitivamente estoy maravillada con todo lo que Dios ha estado haciendo y por supuesto nerviosa Te deseo lo mejor Gracias papi Papá me da unos besitos y ya, todo temor se va ¿Y cuál era el colegio, Angélica? El maripos pan ¡Qué locura! El colegio estaba celebrando el día de Pentecostés y estas niñas se gozan de una manera espectacular Miren a la cantidad de niñas que estaban ahí, que estuvieron pendientes escuchando la palabra de Dios Porque yo sé que el Señor a más de una le sembró su palabra Me cambié la camisa porque esto está totalmente mojado Y yo una seño y que, ¿y usted qué hace por acá? Y yo, acá, pregunta seria, ¿en serio parezco tan niña? Me presentaron y bueno, aquí con la huachafita De verdad le doy muchísimas gracias a las niñas que me contactaron en mi Instagram Y me dijeron, Angélica, te queremos en nuestro colegio Y yo, por supuesto, o sea, claro que es Y si es para hablar de la palabra de Dios Mira, ven, aquí estoy yo de primera Gracias, Señor, por estar en el colegio para mi post-pac ¡Ay, qué locura, Dios! De verdad, estoy súper feliz de estar acá Me digo a cada una de las niñas que están escuchando Me digo a los directivos, Señor, a la rectora, coordinadora, profesores, Señor En tu santo nombre Padre, que esta palabra Que me rompa cadenas, Señor Vivele Y para que ella sepa que hay en Dios Todo poder y sufrir las amas En el nombre de Jesús, amén Hoy vengo con un mensaje especial Voy a leer mi historia La historia se llama El Cuidado de Perlas ¿Cómo se llama la historia? ¡La historia! Esto es lo que nos detendamos Del resentimiento, de la amargura, de la tristeza Y que nosotros se lo demos por fin a nuestro día Voy a dar cuatro noticias Para que no nos vayan a ser de seguridad y que no entiendan De los otros ojos suspiran a mamá ¿Ves con tus ojos? ¡La! ¿No, pero con qué? ¿Con qué son? ¡La! 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 ¿Por qué nosotros somos? ¡La! Recuerda quién es Dios ¡La! ¡La! Leer la Biblia Recuerda de quién eres tú para Dios No que te acuerdes de quién eres tú para el mundo Para el mundo nosotros somos derrotados Somos, mejor dicho, una chica fea Pero que comparan con los supermodelos Pero acuérdate de quién eres tú En Dios Después que di el mensaje Muchas niñas se me acercaron pidiéndome oración Por las diferentes cosas que ellas estaban pasando O que aún personas a su alrededor estaban pasando Esto es un llamado para todos los hijos de Dios A que por favor empieces a propagar su palabra Luego de terminar Me dieron mi merienda Estoy tan... No puedo decir adiós después de esto O sea, mira Que me hago en los ojos Yo, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!